Amigos porcicultores, a muchos nos ha pasado que después del parto nuestra cerda presenta temperatura, flujo vaginal e incluso pérdida de leche. Eso es debido a una enfermedad que se llama metritis. Si quieren saber cómo prevenir y cómo curarla, los invita su amigo el venado a que se queden viendo este video. Granja San Lucas, reorientando el sector primario. La metritis es la inflamación del útero. Se presenta principalmente en cerdas que tuvieron postparto. Realmente dentro de los tres días siguientes, nuestra cerda puede presentar lo que es temperatura, mastitis o inflamación de la ubre e incluso pérdida de leche. ¿Por qué? Porque hay una infección microbiana dentro de lo que es el útero, amigos. Esto se debe a partos difíciles que tuvieron, que tuvo la cerda, que incluso tuvimos que brasearla. Eso es no muy común, pero sí se presenta y muchas veces nosotros los porcicultores, cuando no sabemos el por qué, le echamos la culpa a mil factores. Bueno, ¿cómo podemos realmente controlar lo que es la metritis? Vamos primero a decirles cómo prevenir lo que, para que no ocurra lo que es la metritis. Dentro del último día, el calendario que tenemos nuestra cerda, debemos de estarla observando realmente que la cerda no esté sofocada, que no tenga demasiado calor. Si lo hace, hay que bañarla, hay que estarla refrescando, no hay que darle demasiado alimento, alimento en exceso, ¿sí? Por ahí, hay veces que nosotros, recuerden, cuando una cerda va a parir, es como un ser humano, como una mujer, por así que hay que darle los tratamientos adecuados. Es lo mismo en una cerda, debemos de tener agua suficiente, agua fresca, que nuestra cerda no esté estresada. Eso podemos prevenir así lo que es la metritis, también conocida como el síndrome de la MMA, ¿sale? Bueno, hay veces que es imposible, se nos pasa y tenemos el cuadro, porque a la hora que nuestra cerda empezó a parir, por ahí se le atoró un cerdito, se le, ahora sí que está obstruyendo. Y nos vemos en la necesidad de meter la mano, de brasearla, como nosotros vulgarmente lo decimos en la porcicultura. En la porcicultura, entonces, esa parte, su cavidad es pequeña, amigos, y una mano de este tamaño, pues llega a lastimarlo. Entonces, esto es lo que causa una infección microbacteriana, amigos, ¿sale? ¿Cómo vamos nosotros a solucionar? Porque nos vamos a dar cuenta a las 24 horas, hasta las 72 horas, e incluso hasta 20 días puede presentarse lo que es la metritis, amigos. Lo que debemos de ocupar para ese cuadro de infección es la amoxicilina. Realmente no le digo las dosis, cada laboratorio, ahora sí que ahí en las indicaciones le dice qué porcentaje se debe de suministrar a la cerda. Esto es para que calme lo que es la infección y realmente la cerda vuelva a tu normalidad. E incluso puede presentar temperaturas altas. Hay que poner por ahí también algo para que le baje la temperatura. Su médico de cabecera o en la veterinaria, algo para la temperatura que baje, se lo puede recomendar. Ahora sí que marcas hay muchísimas, por eso no se las comento aquí. Y con eso recuerden que yo siempre cuando aplicamos a una cerda parida cualquier antibiótico, hay que detrás del piquete de la amoxicilina, hay que aplicar un ML de oxitocina, que en este caso también le va a servir a la cerda, porque la oxitocina lo que hace es que contrae el útero y expulsa lo que tenga ahí dentro. Pero principalmente, ahora sí que les recomiendo la oxitocina, porque el antibiótico puede dañar lo que son las glándulas mamarias y dejar de dar leche a la cerda. Entonces, metemos antibiótico, metemos ahora sí que oxitocina y cada uno hace su función y no pasa nada. Eso es muy importante siempre que lo sepan ustedes, amigos porcicultores. Otro también, otra forma de realmente tratar la metritis en cerdas es un lavado uterino. Realmente lo manejo y lo digo de manera general, ya que muchas veces en las áreas que estamos nosotros, los porcicultores, en áreas rurales no tenemos ahora sí que las pipetas adecuadas para hacer el lavado uterino con lo que es el suero y el antibiótico adecuado. Pero se lo hago que también es la forma de que se puede erradicar mediante un lavado uterino, amigos. Eso es de los medicamentos que debemos ocupar cuando nuestra cerda presente lo que es metritis o el síndrome del MMA. Yo creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión, por desconocimiento, echamos la culpa a otros factores, a otras enfermedades. ¿Y qué pasa si no le damos la atención adecuada en esa pequeña infección que se puede controlar con medicamento económico? ¿Qué va a pasar? Que prácticamente a nuestra cerda le va a venir un cuadro de mastitis, se le van a endurecer sus tetas y va a dejar de dar leche. ¡Guau! El siguiente paso, lo feo. Todos nuestros lechones los vamos a perder. ¿Por qué? Porque al no tener leche, al no poder mamar, ahora sí que de lo que ellos se nutren, pues empezarán a perder peso y van a morir. Pues bien, amigos, si les ha tocado un cuadro de ese tipo en sus cerdas después del parto, pues que sirva este video como un tutorial para poder tratar, prevenir ese problema de la ametritis o el MMA, como se conoce. Amigos, recuerden que Granja San Lucas está en las redes sociales, YouTube, Facebook y TikTok. Búsquenos como Granja San Lucas, así aparecemos en esas plataformas. Y en Instagram, como sanlucasgranja, ahí van a ver fotos del equipo de producción que sube de aquí de la granja, el licenciado Flaco y la licenciada Márgara. ¿Para quién? Para ustedes, a ustedes nos debemos. Y con ustedes compartimos todas y cada una de las vivencias que manejamos aquí en Granja San Lucas. Sin más que agregar, se despide de ustedes su amigo, el venado.